¿A qué vamos con el tema del combustible que bajan los precios? Es también para que la gente pueda utilizar sus vehículos y no tengan que estar subiendo los micros. Es para poder generar una conciencia y cuidarse. Así que vamos rápidamente a Violeta que está con los fiscalizadores con respecto a estos buses. Violeta, te escuchamos nuevamente. Así es, Chiche. Fíjate vos que está llegando, precisamente está pasando un colectivo de la línea 18. Acá estamos con los fiscalizadores del Vice Ministerio del Transporte para escuchar. Hoy le estamos advirtiendo a que tienen que venir totalmente sentados y máximo 10 parados dentro del colectivo. Hoy le estamos advirtiendo, mañana, desde mañana ya van a ser multados. ¿Todo ok? Al pelo, dice el conductor. Entonces, este en particular no tiene un alcohol en que él, por ejemplo, como veíamos en el colectivo pasado, que sí tenía. ¿Este qué tal viene de fiscalizador? Este sí, viene bastante gente parada. Entonces, se hace la recomendación de esta línea 96. Vamos a escuchar a un pueblo que él les mencionó. Buen día. Señor, desde mañana van a tener que venir totalmente sentados. ¿Verdad? Máximo 10 personas paradas, ¿verdad? Hoy le estamos advirtiendo, mañana ya van a ser multados. ¿Sí, señor? No tienen el alcohol en gel en su vehículo. La empresa no le provee, yo todavía de eso. Y bueno, esperemos que para mañana tengan ya, sí. ¿Ok? Adelante. Se retira entonces de este colectivo. La intención entonces, Chicha Aníbal, compañero, es por sobre todo anticipar, alertar a los conductores. Porque si bien ayer ya se estableció estas medidas, todavía no se están cumpliendo a cabalidad. Y ustedes ya lo veían, sobre todo algunas empresas que son las más infractoras. Lo que me llama la atención y que le voy a preguntar al fiscalizador también en instantes, tiene que ver con la cantidad de gente que puede ir para... Voy a preguntarle a la señora. Señora, disculpame, ¿venían apretados en el colectivo? ¿No quiere responder? No importa, vamos a dejarla de igual manera. Pero hasta 10, ahora es hasta 10 al final. Sí. En teoría, nadie tendría que estar parado. Señora, ¿vienen apretados en el colectivo? No tanto. No tanto. ¿Hoy nomás o suele ser así? No, a veces venimos muy apretados. Hoy es uno de esos días. Sí. Pero está muy flojito el tránsito. Sí. Entonces, una de las pasajeras, fiscalizador, para entender un poco, hasta 10 personas se permite parado. Sí, parado para que haya un espacio físico, ¿verdad? Que el espacio para que sea un poquito más... De hecho, que no podemos desconocer que al paraguayo le gusta a veces viajar parado. Y la verdad que sí, ¿verdad? Por eso, porque allá, justamente con el tema del coronavirus que tenemos, ¿verdad? Para que haya más espacio dentro del colectivo. Es que sí va saturado. Sí. Y hoy nosotros, por ejemplo, estamos advirtiendo, ¿verdad? Desde mañana ya vamos a multar. ¿Y en qué consiste la multa? ¿Cuánto jornales? ¿Pueden aplicar esas sanciones? Claro que aplica. Y por eso estamos advirtiendo hoy, ¿verdad? Desde mañana vamos a aplicar ya esas sanciones. ¿Pero cómo se efectúa esto? ¿Ustedes ponen a conocimiento a sus superiores? ¿Se aplica una multa directa? No, ayer hubo una reunión, ¿verdad? En el viceministerio de transporte. Ya de ahí sale la hora que hoy vamos a advertir, ¿verdad? La cantidad de pasajeros que tienen que llevar ellos sentados y la cantidad de pasajeros que tienen que llevar ellos, ¿verdad? Pero si una empresa incumple mañana nuevamente, ¿qué es lo que se hace a partir de ahí? Y bueno, le vamos a hacer un alta, ¿verdad? Le vamos a tener que hacer un alta y vamos a multar. ¿Se le va a los superiores? Exactamente, se le va a los superiores para que ellos puedan hacer lo que corresponde. Un segundo, Aníbal, ¿a cuánto asciende la multa? Y la verdad que no se sabría decirte yo cuánto será lo estipulado por el viceministerio, ¿verdad? Eso que tienen que preguntar. ¿Ustedes operativamente lo que hacen es llenan el alta, lo elevan y ahí se toman las actas? Y ahí se toman las decisiones. ¿Cuántos colectivos ya estuvieron advirtiendo? De las 5 de la mañana estamos, ¿verdad? Acá, hoy de las 5 de ahí. De las 5 hasta las 8 vamos tarde. ¿Por ejemplo, viene relativamente bien? Viene bien, ¿verdad? Viste que hay espacio, ¿verdad? Viene todo sentado y hay un espacio considerable, ¿verdad? Bueno, ahí está entonces. Para tener en cuenta esto, vos sabés que yo cuando llegué no los vi. No le vi realmente a los fiscalizadores. Pero, claro, están ahí entre los pasajeros, pues no lo habíamos visto. Pero sí, realmente, ahora está la PMT un poquito más adelante, que es una cuestión de orden de tránsito más que nada. Y un poquitito más adelante están los efectivos de la Policía Nacional. O sea, bien custodiados y realizando este trabajo que me parece muy interesante porque si bien ya se estableció ayer medidas, si a partir de mañana no se cumple, ya no hay forma de decir nosotros no estábamos al tanto porque ya existe una advertencia en persona que se hace. Está bien, está bien el desarrollo en ese sentido. Ahora, mañana hay que cumplirlos. Hoy no lo han hecho. Mañana deberíamos salir de nuevo a mirar. Claro. Hoy algunos ya lo cumplieron y está genial de que podamos ver estas imágenes. Pero otras líneas, evidentemente, no. Acá no es echarle la culpa al chofer ni nada, sino que a la línea, porque evidentemente hay un ingreso interesante a mayor cantidad de pasajeros por micro. Claro, y si el conductor no cumple, bueno, vaya a uno a qué le espera. Sí, sí, sí. Bueno, Violeta, gracias. Y vamos a ver si mañana... Sí, te escuchamos. ¿Qué pasó? No, que faltaba nomás lo que Aníbal preguntaba, ¿verdad? El monto de la multa, porque ayer no trascendió eso en el Viceministerio de Transporte, o no sé si yo nomás me perdí, tampoco manejan los fiscalizadores de por ahí. Podríamos, no sé, ver para preguntar a los superiores acá con los muchachos, a ver si conseguimos la respuesta y, bueno, ya actualizar también esa información después. Bueno, fantástico. Gracias, Violeta. Te agradecemos por este contacto. Dale, hasta luego. Ahí está, Violeta González, en vivo y en directo. Bueno, vamos a la cotización de monedas. Sí, sí, sí. Vamos a ver si influye en algo o no el tema del coronavirus con las monedas. Sí, señor. Vamos a ver.